Yo Deportivo presenta la Cinco Carnaval, la Expo Outlet de viaje donde podrás encontrar los mejores precios para tus vacaciones este 2 y 3 de noviembre. Además, el domingo participa en la carrera 5K con más de 40 mil pesos en premios y gana uno de los viajes a Mazatlán. Inscripciones con Yayo en el Bosque, Rocksport, Docuprint, Moderna Sport y Tristation. Búscalos en Facebook como Cinco Carnaval. Su nombre y car... Muy buenas tardes, soy Ana Luisa Bustamante, vengo de Mazatlán y soy una ejecutiva de ventas de Hotel Posada Freeman de Centro Histórico. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer este hotel allá en Mazatlán, Sinaloa? Ok, son unas estancias muy divertidas. Estamos en el área de Centro Histórico, es un lugar que tiene muchos, muchos restaurantes, discotecas, el Teatro Ángela Peralta. Tenemos muchos puntos de visita muy buenos. Ahorita estamos promocionando Mazatlán, que es el carnaval de Mazatlán, con paquete de 7 mil 400 pesos, cuatro noches, para dos adultos, dos menores, impuestos incluidos y desayuno bufete cortesía. ¿Cuándo será este 2014 el carnaval? Estamos trabajando del 27 de marzo al 4 de abril. De febrero, perdón, al 4 de marzo. ¿Qué es lo que podemos ver en un carnaval en Mazatlán, Sinaloa? En carnaval nosotros manejamos el desfile dos días, se hacen diversos eventos y en el área donde nosotros estamos se cierra, se cierra una área que es del malecón y ahí se ponen bandas y muchos grupos y eventos, eventos culturales. La gente que quiera obtener mayores informes, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Algún correo, algún teléfono? Claro que sí, es Posada Freeman Centro Histórico, el correo es ventasfreeman arroba grupoposadadelrio.com y reservafreeman arroba grupoposadadelrio.com. Muchas gracias. Los esperamos, se van a divertir. Yo Deportivo presenta la 5 Carnaval, la expo outlet de viaje donde podrás encontrar los mejores precios para tus vacaciones este 2 y 3 de noviembre. Además, el domingo participa en la carrera 5K con más de 40 mil pesos en premios y gana uno de los viajes a Mazatlán. Inscripciones con Yayo en el Bosque, Rocksport, DocuPrint, Moderna Sport y Tristation. Búscalos en Facebook como 5 Carnaval. Búscalos en Facebook como 5 Carnaval.